¡Seguimos gozando y bailando con las roncadoras, los pioneros de Ancash! ¡Seguimos gozando y bailando con las roncadoras, los pioneros de Ancash! ¡Seguimos gozando y bailando con las roncadoras, los pioneros de Ancash! ¡Seguimos gozando y bailando con las roncadoras, los pioneros de Ancash! ¡Seguimos gozando y bailando con las roncadoras, los pioneros de Ancash! ¡Seguimos gozando y bailando con las roncadoras! ¡Seguimos gozando y bailando con las roncadoras! ¡Seguimos gozando y bailando con las roncadoras, los pioneros de Ancash! ¡Seguimos gozando y bailando con las roncadoras, los pioneros de Ancash! ¡Gracias! ¡Gracias!